Muy bien, vamos a empezar. ¿Cuáles son las metas de un paciente que vive con diabetes? Normalmente los médicos cuando atendemos pacientes con esta problemática, les mandamos a hacer estudios. Van a notar que siempre les pedimos una química sanguínea, les pedimos perfil de lípidos, les pedimos valores, por ejemplo, queremos saber cómo están su presión arterial, les pedimos un estudio muy importante que se llama hemoglobina glicosilada. Esos estudios para nosotros tienen una gran, gran trascendencia porque nos permiten saber en qué condiciones se encuentran los pacientes, si están en condiciones ideales o tal vez no lo están. Y si no lo están, nuestro trabajo como médicos es ayudarlos a regularlos para que evidentemente ustedes puedan preservar su salud y se mantengan muy saludables. Entonces, fíjense, cuando un paciente, el doctor siempre cuando ustedes llegan con sus estudios de laboratorio, él agarra, así agarra una plumita y escribe, busca un valor que dice glucosa, ¿no? Que les piden normalmente que sean ayunas, entonces vuelven el valor de glucosa y encuentran un valor. Siempre que ese valor esté por debajo de 110, quiere decir que ustedes tienen un buen control de su azúcar. Ese valor, acuérdense que no es certero, solo su orientador nos dice cómo ha estado su azúcar ese día a esa hora, el día del estudio. Y si tiene por debajo de 110, está excelente. Entonces, siéntense tranquilos. Si nosotros, por ejemplo, hay muchos médicos que luego les dicen puede tomarse su azúcar dos horas después de haber ingerido alimentos. Entonces usted dice, bueno, ¿y por qué dos horas, doctor? Bueno, porque el objetivo es que cuando ustedes se tomen, se piquen en su dedito y se hagan este estudio dos horas después de haber desayunado, después de haber comido comúnmente, nosotros queremos encontrar que sus niveles de azúcar estén por debajo de 140. Si yo encuentro estos valores, a mí me da mucha tranquilidad como médico porque quiere decir que el paciente está metabolizando bien los alimentos o que su dieta está adecuada o que sus medicamentos son adecuados. Otro valor que los doctores siempre vamos a revisar en su estudio son los niveles de colesterol. Entonces, siempre que ustedes encuentren un colesterol total por debajo de 200, quiere decir que tienen bien sus niveles. Ajá, eso es lo ideal, que siempre esté por debajo de 200 el colesterol total porque eso me da la tranquilidad de que están los carbohidratos o las azúcares que ustedes están comiendo y las grasas que ustedes están comiendo y las que están metabolizando en su cuerpo, quiere decir que lo están haciendo de manera adecuada y esto es bueno porque puede reducir situaciones de alerta. Los triglicéridos. Yo estoy convencida que muchas veces se ven que los doctores agarran sus estudios y les hablan de los triglicéridos, estas grasas que son peligrosas cuando están en niveles excesivos, siempre deben de estar por debajo de 150. Si ustedes ven sus estudios de sangre y encuentran que está por debajo de 150, siéntate tranquilos, quiere decir que las cosas están muy bien, gracias a Dios. De la presión arterial, híjole, de la presión arterial, estoy convencida de que muchos de mis pacientes que tienen diabetes, muchos cursan con problemas de presión arterial alta y esto no es bueno. Luego vamos a hablar de la presión arterial alta en un diabético, pero fíjese qué tan importante es porque la presión arterial alta pone en riesgo la salud de los pacientes y es una enfermedad que va de la mano de la diabetes. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si tengo diabetes y que mi presión está en valores normales? O si tengo diabetes y soy hipertenso, ¿cómo puedo saber que mi presión arterial está controlada? Siempre que tengamos un valor menor o igual a 120, 80. 130, 90 no es bueno, 140, 100 o 140, 90 tampoco es bueno y de ahí para arriba, malísimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre estamos monitorizando la presión arterial e identificar que siempre esté por debajo de 120, 80 o que esté igual. Eso nos va a dar mucha tranquilidad a los médicos y vamos a saber que nuestro paciente está muy bien controladito. Y una hemoglobina glicosilada. Este estudio, híjole, a mí me encanta porque es uno de los mejores que tenemos a mi punto de vista para saber si el paciente tiene un buen control de su azúcar o no. Este estudio, siempre que ustedes lo encuentren por debajo de 6.5, ajá, mil porcentaje, ajá, significa que el paciente tiene un buen control de su azúcar en los últimos 3 meses, las 24 horas del día. Entonces, fíjense qué importante es. Los doctores usamos estos valores, estos estudios para tener parámetros y poder identificar si nuestros pacientes tienen un buen control, un mediano control o un muy mal control. Entonces, ustedes solitos ya pueden ahorita agarrar, ir a sus estudios que tienen ahí traspapelados, agárrenlos y revisen. Y digan, la doctora Meli me dijo que si yo tengo una glucemia o una glucosa por debajo de 110 en ayunas, eso es maravilloso. Me dijo que si yo me tomo, si yo como y dos horas después me tomo el azúcar y encuentro que está por debajo de 140, eso es maravilloso. También me dijo que si mi colesterol total está por debajo de 200, eso es muy buena noticia. Y me dijo que mis triglicéridos siempre deben estar por debajo de 150. También me comentó que la presión arterial siempre debe estar entre 120-80, que es lo ideal, o por abajo un poquito. Y que la hemoglobina glicosilada siempre debe estar en 6.5 o abajo para que yo me sienta tranquilo. Según las fuentes de información que leamos, es los valores que nos van a dar, pero yo uso estos de referencia, me dan mucho confort, me dan mucha tranquilidad y yo sé que mis pacientes cuando consiguen esos objetivos están muy bien y es muy probable que lleguen a ser abuelitos, abuelitos muy sanos y que van a tener muchos años de vida saludables. Entonces, esta información que les acabo de dar es sumamente valiosa. Compártanla, 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 porque vale la pena que la gente que tiene este problema de salud, la diabetes, sepa cuando llegue a su consulta médica o simplemente si ustedes van solitos al laboratorio, a hacerse estudios de sangre, sepan cuáles son los valores que ustedes deben de tener para sentirse tranquilos. Ajá. Compártan este video, no sean envidiosos, compártanlo con sus comadres, con sus primos, con sus vecinos, con sus amigos. Háblenles de estos videos para que ellos solitos aprendan. Solitos, solitos. Ustedes tienen que volverse expertos en esta enfermedad, porque son los que lidian con ella, son los que realmente toman decisiones. A mí como médico me encantaría poderles decir, Doña Juanita, usted no puede tomar ese atolito, le hace daño. Pero yo no puedo estar junto a ustedes todo el tiempo. Pero ustedes solitos pueden tomar esta iniciativa y decir, no voy a tomar este atolito porque me va a hacer daño. Va a hacer que se suba a mí azúcar en ayunas y eso pone en riesgo mi salud. Y probablemente mi hemoglobina glicosilada también se va a ver alterada si yo me tomo un atolito todos los días por la mañana. Esto lo van a ir aprendiendo en cada Facebook Live. Por eso les pido, compartan, 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 escríbanme si les gustó el tema, pregúntenme de qué quieren que les sabe, pónganme ahí, doctora, a mí me gustaría que me hiciera favor de platicarnos esto, escríbanmelo, yo feliz, pónganme hola, a mí me encanta que me digan hola, que me manden saludos, me encanta saber que están ahí, me encanta saber que todo ese trabajo que hacemos, todo este esfuerzo que hacemos todos los días, está teniendo resultados, que la gente está recibiendo la información que necesita para poder preservar su salud. Les agradezco mucho que hayan estrado aquí, les mando muchos besos, que Dios me los bendiga y los veo el día de mañana en el siguiente Facebook Live. Que Dios me los bendiga, hasta mañana, bye.